Hoy estamos lejos, pero ya llega la ocasión En que nos juntemos, aquí o en Concepción Y será perfecto, dejemos que sea así Así tan imperfecto, tan solo déjalo salir Hoy nos sentimos solos, pero esto habrá de pasar Verás que la risa aflora cuando nos volvamos a encontrar Es eso que pasa cuando estás feliz Cuando nos juntamos, no paramos de reír Es eso que pasa cuando estás feliz Cuando nos juntamos, no paramos de reír Porque si hay humor, también hay amor Que la risa más hermosa es la que nace del corazón Es como la brisa del mar Iluminando tu cara Aunque algo vaya mal Cuando nos juntamos, no paramos de reír Es eso que pasa cuando estás feliz Cuando nos juntamos, no paramos de reír Porque si hay humor, también hay amor Que la risa más hermosa es la que nace del corazón Que la risa más hermosa es la que nace del corazón